¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy muy bien. En esta ocasión te traigo el vuelo en interior y en exterior. Vamos a ver, vamos a empezar a hacer este tipo de vuelos en interior y en exterior. Porque realmente, pues bueno, no vale mucho la pena estos pequeñitos. Vamos a ver, este es un micro dron, vale micro dron. Es más pequeño que un nano dron, más pequeño que un Chirson CX-10. Así que bueno, no vale mucho la pena sacarlo en exterior porque sabemos perfectamente que están hechos exclusivamente para volarlos dentro de casa. Así que vámonos con el vuelo de este Chirson CX-STAR. ¡Comenzamos! Bueno, como te platicaba, sí es muchísimo más pequeño. Aquí tengo bastantes drones para hacer ahorita vuelos. Es mucho más pequeño que un Chirson CX-10. Aquí lo estás viendo, ve el tamaño. Aquí se aprecia perfecto. Yo pienso que no hay más que hacer de comparativas. Y pues bueno, yo ya le he dado mucho mucho uso a este nano dron. Que bueno, tiene la característica de que lo puedes guardar dentro del mando, ¿sale? Entonces, buena opción. Ocupa solamente dos baterías de las chiquititas. Un mando bastante bueno, ¿eh? O sea, realmente es muy ergonómico. Es bastante bien para despacharse. Bueno, vamos a ver una diferencia un poquito de un mando de los Chirson CX-10. Aquí lo vamos a ver, mira. Es bastante la diferencia en cuestión de ergonomía. Entonces, no hay nada que exigirle de este mando. Realmente ya un mando ya muy ergonómico. Vamos a hacer este vuelo aquí dentro de casa. Te digo, como yo ya lo he estado utilizando bastante. Por ahí un motor incluso ya se me ha estado yendo un poquito. Así que bueno, vamos a ver si nos aguanta para este vuelo. Luces rojas atrás y luces azules al frente. Muy pequeñito, ¿sale? Su interruptor ahí on-off. Muy chiquitito. Encendemos el mando. Estica arriba. Estica abajo. Nano sincronizado. Vamos a calibrar. No me acuerdo cómo se calibraba. Vamos a ver. Ah, ya. Se calibra exactamente igual que el Chirson CX-10, ¿ok? El stick de la izquierda hacia abajo y hacia afuera. Y el stick de la derecha hacia arriba y hacia la izquierda. Empieza él a parpadear y ya está sincronizado. Vamos a ver. El vuelo de este Nano es de unos 4 a 5 minutos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un poquitito de vuelo. A decirte más o menos las velocidades. Si funciona el Return to Home, Headless Mode. Vamos a ver todo ese tipo de cosas. Vamos a ver en el CX-10SE que tenemos ya. Que ya tenemos el vuelo de ese Nano Drone. No tiene ningún tipo de ayudas al vuelo. Headless Mode, Return to Home. No tiene nada de eso. Este sí ya lo trae. Vamos a ver. Vamos a empezar. Muy bonito este Nano, ¿eh? ¿Se puede quedar clavado en el aire? Vamos a verlo. Ahí tú lo estás viendo. Más o menos se queda clavado ahí en el aire. Vamos a hacer un flip. Ahí mi motor es el que me está ya fallando. Así que bueno. Vamos a ver otro flip. Perfecto. Muy bien. Primer velocidad, ¿vale? Primer velocidad. Y el giro sobre su eje. Tranquilito. Muy bien. Vamos a ver. La segunda velocidad es aquí. Es un poquito ya más rápido. Véanlo. Me gusta muchísimo este Nano. Es muchísimo. Muy bien. Vamos a ver el giro en la segunda velocidad. Es prácticamente el mismo. Prácticamente el mismo. Se supone que si yo le aprieto una tercera vez aquí, perdón, una segunda vez, entra en modo Headless. Vamos a verlo. Ahí él empieza a parpadear. Y si yo lo muevo, gira muy lento, véanlo. Muy lento. Pero funciona muy bien el Headless. Vean. Sigue girando. Pero él me está respondiendo aunque esté girado. Lo malo es que se queda en la segunda velocidad, ¿vale? Entonces se vuelve muy rápido. Y el giro se arrelenta muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Vamos a quitárselo. No me gusta este modo realmente. No sé si este tenga Retour to Home. La verdad no lo recuerdo. Porque no, no tiene Retour to Home. O sea, es nada más con Headless Mode. Yo no he encontrado alguna otra función de este para el Headless Mode. Bueno, vamos a darle un vuelito para que veas cómo funciona. Ahí ya no puede, ¿ve? Mi motorcito ya no me lo permite. Ya se me está cascando bastante el motorcito. Vamos a trimearlo. Cuando se pase eso, pues trimealo con esto. Mándalo para adelante. Ahí lo vamos trimeando. Y vamos así, ahora sí, a cerquíos. Ahí sí ya va a poder. El rango. Vamos a ver. Bueno, el rango también no piensas llevarlo tan lejos, ¿vale? O sea, realmente es... El rango creo que es el correcto. ¡Ah! Batería. No puede ser. Ya no nos dio chance ni de sacarlo afuera. Bueno, tú sabes perfectamente que estos nanos no se pueden sacar afuera, ¿vale? O sea, a lo mejor estaba mal cargado. Bueno, ya no voy a poder hacer más vuelo. Pero bueno, es más o menos para que veas que funciona bastante bien. Que tiene un vuelo de unos 4 minutos a lo mucho. Quizá me duró un poquito menos porque no estaba completamente cargado. Pero bueno, es excelente realmente para volar dentro de casa. Sí soporta el viento. Sobre todo ahorita en las mañanas es que no hay tanto viento. Sí lo soporta. Pero la verdad, pues no vale mucho la pena llevarlo fuera, ¿sale? Es más recomendable volarlo dentro de casa. Muchas gracias por vernos. Bueno, si te gustó el video, dale like, suscríbete para seguir viendo más videos de más unboxing, de más revisados, de más compras por China. Acuérdate de darle like a este video, ayúdame tú para crecer esta comunidad de PES de Gloomoo. Y no olvides suscribirte, no olvides darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros videos. Muchas gracias por vernos. Hasta luego.